Decisión de última hora de Messi Feas noticias para CR7 Llamada sorpresa de Suárez a Cellini Gambeteros, Gareth Bale rompió el silencio y le dio con todo el Real Madrid Verán, el expreso de Cardiff se encuentra concentrado con su selección Y después de meses de silencio, por fin habló sobre su situación en el equipo Muchos habían sido los rumores, que si se iba, que si se quedaba por comodidad Que si estaba haciendo algún molesto juego Pero al parecer, según sus palabras, el problema es el club y no él E incluso confesó que estuvo cerca de irse del equipo Estas fueron sus palabras para Sky Sports Estoy en manos del club, pero ponen todo muy difícil ¿Mi futuro? Yo intenté irme el año pasado y ellos lo bloquearon todo hasta el último segundo No me dejaron irme, así que es cosa de ellos ¿Qué opinan de estas fuertes declaraciones? Yo soy Paulo R.M. y hoy no me acompaña Paco Meraz Porque está preparándoles una sorpresa, Gambeteros Pero no se preocupen, estoy aquí para traerles la mejor información del día ¡Bienvenido a tus Gambenotas! En otras noticias, tal parece que Luis Suárez está teniendo un pequeño problema Para confirmar su llegada a su próximo equipo Y es que los rumores de que Suárez está cerca de la Juventus no paran Y se asegura que jugará sí o sí junto a Cristiano Ronaldo la siguiente temporada Pero tiene un pequeño freno en frente que pausa la transferencia ¡Su pasaporte! Lucho juega en la liga como italiano debido a la nacionalidad de su pareja Sofía Balbi Pero en la Serie A, el jugador para poder entrar como comunitario Tendría que pasar un examen por mero tema burocrático La Gaceta de los Port indica que el pasaporte de su pareja no es suficiente para el transfer Y este tema está frenando los avances entre el jugador y el equipo Mientras tanto, algunos directivos vean con Eris Que están a favor de que el fichaje del verano es a Geko Y no el pistolero Presionan para que su jugador de preferencia sea el elegido Y aprovechan este bache del charrúa Para intentar evitar que llegue ¡Qué tal! Pero bueno, todo indica que Suárez está confiado de pasar este examen Y que él será la bomba del verano para la Juve Y es que de acuerdo a Daily Mail Suárez ya le marcó a Giorgio Cellini Jugador de la Juve para aclarar un tema entre ellos La mordida del uruguayo al italiano en Brasil 2014 La Gaceta asegura que Lucho sabe que este tema pasó hace mucho Y ambos ya habían hablado de esto Sin embargo, decidió llamarle para extenderle sus disculpas Y evitar problemas entre ellos si es que llegan a ser compañeros Y así hacer más sencilla su llegada con la Vecchia Señora En otras noticias, otro jugador que parece que tiene su futuro claro es Arturo Vidal Quien de acuerdo al Día del Sport podría salir en los próximos días Pues el Barcelona estaría dispuesto a darle al jugador su carta de libertad Y cortar así el sueño de contrato que le quedaba con la entidad catalana El equipo pediría un pago simbólico por el chileno Similar al caso de Rakitic Pero el beneficio sería ahorrarse la ficha anual del jugador Ya que el rey Arturo renunciaría a cobrar su último año firmado Esta baja sería para reducir la masa salarial Y poder comenzar a refundar al equipo Y con esto el jugador tendría luz verde total para sellar su acuerdo con el Inter de Milán Cambiando de tema, Cristiano Ronaldo recibe feas noticias Y es que el jugador estaba a punto de regresar con el equipo de sus amores Y vestir la camiseta de Portugal en el primer partido de la UEFA Nations League Sin embargo, su debut podría posponerse Pues todo indica que no estaría disponible el sábado 5 de septiembre Cuando el equipo de los dragones se enfrente a Croacia ¿La razón? Una infección en el pie derecho Que aunque ya está siendo tratada Haría que Cristiano Ronaldo se perdiera su tan ansiado regreso con su combinado nacional Sabemos lo mucho que amas jugar con tu selección, Cris Pero al parecer tendrás que esperar Y nosotros esperamos que te mejores Para terminar Déjame contarte que parece que Messi junto con su entorno Ha tomado una decisión de última hora Y esto lo confesó el propio Jorge Messi Padre del futbolista Todo indica que el equipo no soltará a Leo Pues aseguran que la cláusula para salir libre se acabó el julio pasado Y aunque Messi no cree eso El equipo llegaría hasta la última consecuencia con tal de que Leo no se vaya Es por eso que Messi habría decidido quedarse por lo menos un año más Y luego largarse gratis Jorge Messi respondió afirmativamente cuando le preguntaron si Leo estaba Pensando en seguir hasta el 2021 y luego marcharse libre Mientras tanto, el medio TIC asegura que hay un 90% de posibilidad Que Leo siga en el Barcelona ¿Cómo creen que acaba esta novela?